¿Para cuándo un reconocimiento a esta gran artista y paisana nuestra? Encarna, de verdad que la veis buena cantante, no le veo, si tiene cuerpo y es guapa, pero voz, en fin. Ya. Es redacción a... ¿Y a eso? Que no le agrada. A su propio veinat. Participar en Anónim, que es quien ha hecho la publicación, Dio, Encarna, ¿perdona? ¿Tú sabes cuántos premios lleva ganados ya? Encarna no calla. Yo no le gustaría replicar, pero... Dio... Pues no, no, interesa. Es mala, mala. Solo sabe posar y poner... Atención, eh. A ver. Labios de chocho. Por favor, por favor. ¿Qué boldí, qué boldí, pusa labios de chocho? Por favor. Encarna, ¿qué, qué...? ¿Qué encarna?